Música Hoy te vas y no te das corazón Como le explico al corazón El señal es a vivir amándote yo Cábrate a vivir amor sin tu calor Y yo te prometo nada, pero de mi Voy a arrancarme de mi Llegando desde el tiempo Llegando desde el mundo Más grande es lo que siento Más alto que el profundo Siéntate Abre con mi ser porque si te crees Ya te perdoné No me sale pesando a tu sentimiento Él nos espera por ti Puedes estar con él Tú no te vestí Como te fallé Y después te amo el amor Tu Dios Dime Cómo diablos Le hago mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!